Pero yo voy a hacer una pregunta, se la hago a Diosdado. Bueno, yo no sé si Diosdado ve este programa. Chicos, lo veis mucho y lo repite. En todo caso, yo hago la siguiente pregunta. Imagínate que después del 20 de abril, por ahí por el 10 de julio, no digamos que se va a morir porque después van a decir que yo, pero que se vuelve loco Maduro. Y hay que sacarlo de candidato. Entonces el PSU va a apoyar a Rosales. Pregunto, ¿no? Ese es un excelente ejemplo. Vamos a suponer que el tipo se vuelve loco y renuncia y se va. Se va. Entonces el PSU tiene que apoyar a Rosales. No pueden inscribir a, ¿cómo se llama? A Diosdado, ni a Tarek Williamson, ni a Cilia. El PSU, la única manera, o no participan en elecciones, con lo cual pierden por forfe, o tienen que apoyar a uno de los inscritos. Bueno, me imagino que apoyarán a Ratti, no sé, es una cosa de esas, ¿no? Este, pero imagínate, fíjate tú qué absurdo lo que está planteando Diosdado Cabello. Porque además lo plantean, este, con respecto a la oposición, pero nunca se ven en el espejo. Es como la ley antifachista esta, ¿no? Esta es una ley antifachista. Yo les puse un Twitter. Carlos, tú sabes que yo soy un tuitero. Dije, ya los, cuando aprueben esa ley, no la han aprobado todavía. Si la aprueban, ya los veré. Si ganamos nosotros las elecciones en enero, dando carreritas en esa Asamblea Nacional para derogar esa ley. Claro. Porque imagínate, en un gobierno contrario, esa ley es un cuchillo para su pescuezo. Esta gente no tiene la visión de gobernar para el futuro, para 50 años. No, no. Es mantenerse en el poder a como dé lugar el día a día. Tú sabes, el día a día. Hoy nos quedamos, mañana veremos. Hoy nos quedamos, mañana veremos y así va. Ahora, negociación. No sé si lograste ver, aparece hoy en el portal, desde anoche está en el portal del Nacional, un análisis de Fernando Miriam, el filósofo chileno, que dice palabras más, palabras menos, que todo esto es producto de una negociación. Que María Corina Machado es algo así como una suerte de, una sentencia de muerte o de exilio para Maduro. Obviamente habla de muerte política, no está hablando de una muerte física, de un asesinato, ni un magnicidio, ni nada por el estilo, o un exilio para Maduro. Pero ¿qué Rosales si puede garantizar una negociación? Yo no lo creo. ¿Tú lo crees? Bueno, mira, en primer lugar, en todo proceso político, en todo proceso político, aun cuando la política haya cogido el rumbo de la guerra, que como decía Klaus Shevich, la guerra es la política por otras medios, en todo proceso político, incluso en la guerra, hay una negociación en marcha siempre. Siempre. Fíjate el caso ahorita que tenemos Israel, en Gaza y tal. Bueno, se están cayendo a plomo, están destruyendo a Gaza, todo lo que tú quieras, pero por detrás de los micrófonos hay un proceso de negociación que no ha sido interrumpido nunca. Bueno, eso pasa en la política. Esa es la política. Todo esto ha sido consecuencia de procesos de negociación. De hecho, María Corina le anunció al país, siendo candidata presidencial todavía, que había un... Porque le preguntaban, bueno, pero si usted está inhabilitada, ¿cómo es posible que usted vaya a pensar que va a ser candidata? Y María Corina anunció, hay un proceso de negociación en marcha, en varias bandas, Barbado, la comunidad internacional, proceso en el cual yo participo, que garantizará que yo me pueda inscribir como candidata. Obviamente, ese proceso de negociación fracasó. No se pusieron de acuerdo. Mientras tanto, se abrió la posibilidad de que fuera candidato a Rosales. Hubo un proceso de negociación entre Rosales y el gobierno. A mí no me consta, porque Rosales no lo ha aclarado. Pero lo supongo, Carlos. Lo supongo. O sea, no hay que ser un genio para saber que hubo un proceso de negociación paralelo que no fracasó. Este sí funcionó y Rosales se pudo inscribir. Ahora, hubo un proceso de negociación. Déjame interrumpirse. Vamos a ahogar un poco a la imaginación y a los escenarios. De haberse producido un escenario de negociación entre Manuel Rosales y el gobierno, eso también plantea si tú ganas, dame garantías de salida. Seguramente. Porque mucha gente lo ha interpretado es la negociación es la siguiente. Tú me haces la parodia del candidato, yo gano y no te molesto tu gobernación. Bueno, eso es una interpretación a mi juicio injusta, incluso con la propia trayectoria de Rosales. Rosales, por cierto, ha sido convertido en una, por una gente, yo no voy a decir que por María Corina ni nada de eso, como una especie de bestia negra de la oposición venezolana. Se nos olvida, chicos, que apenas hace dos años, en el 2021, fue el candidato de toda la oposición venezolana para gobernador del Zulia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.